Hola que tal amigos de Claira Networks, los saludo y les doy la bienvenida a este video número 2 de la colección de video tutoriales de este minicurso que hemos titulado como servidores locales virtuales en varias plataformas y Moodle. En este video número 2 vamos a realizar la instalación del sistema operativo Windows 8.1 en una máquina virtual con VirtualBots en su versión 5.1.12. Lo primero que tenemos que saber son los requisitos mínimos para poder instalar Windows 8.1 en una computadora. Aquí accedí a la página oficial de Microsoft y tenemos acá a la página donde observamos los requisitos del sistema Windows 8.1. Requerimos de un procesador de 1 GHz o si se puede más rápido. Memoria RAM de 1 GB o 2 GB para 64 bits. Espacio en disco duro mínimo de 16 GB para una versión de 32 bits o 20 GB para una versión de 64 bits y también requerimos de una tarjeta gráfica. Bueno, tomando en cuenta estos requisitos vamos a abrir nuestra aplicación. Acá se recuerdan ustedes en el video anterior nosotros instalamos VirtualBots en nuestra computadora con Mac OS Sierra. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra máquina virtual. Accedemos a este botón, nueva, en nombre vamos a colocar Windows 8.1, servidor. El tipo va a ser Microsoft Windows, versión Windows 8.1, 64 bits. En tamaño de memoria voy a manejar 2 GB y voy a crear un disco duro virtual. Ahora voy a darle clic al botón crear para acceder al siguiente apartado donde voy a indicar la ubicación del archivo o del disco duro virtual donde yo voy a instalar mi sistema operativo. Voy a indicar 20 GB como mínimo para mi instalación, ya que tengo una versión de 64 bits. Voy a seleccionar 25 GB que son las que me sugiere el instalador, pero no voy a cargarlo en el lugar predeterminado, ya que tengo una Mac que tiene poco espacio, entonces voy a cargar este disco duro en un disco externo que tengo por acá, que tiene un tamaño de 700 GB. Entonces ahí voy a instalarlo con el mismo nombre, voy a darle guardar, acá tenemos la ruta del archivo del disco duro virtual y vamos a darle clic al botón crear. Hasta este momento ya tengo mi computadora creada, lo que voy a hacer ahora es cargar en la unidad de CD la imagen ISO del sistema operativo Windows 8.1. Voy a darle clic al botón configuración, voy a acceder al apartado de almacenamiento y voy a seleccionar dentro de el controlador SATA, el CD o la unidad de CD, en esos momentos está vacía. Vamos a cargar la imagen ISO, voy a seleccionar el archivo, lo tengo en esta carpeta, minicurso, acá tengo la imagen ISO, voy a abrir ese archivo, ya está cargada y voy a darle clic al botón OK. Voy a iniciar la instalación pero lo primero que tengo que hacer es prender la computadora, estoy dándole clic a este botón que dice iniciar. Guau, miren ustedes, la presentación, el idioma que vamos a utilizar es el idioma español de España, el formato de hora y moneda voy a seleccionar español México y el teclado método de entrada lo voy a dejar como Latinoamérica. Siguiente, instalar ahora. Vamos a escribir la clave de producto para activar Windows. Este vídeo es un vídeo con propósito meramente educativo, entonces espero que no haya ningún problema en cuanto a la licencia. Ahí está la clave. Se los voy a dejar en la parte de la descripción igual para que no se tomen la molestia de escribir todos estos números y letras. Vamos a darle clic al botón siguiente. Bien, vamos a aceptar los términos de licencia. Acá en qué tipo de instalación quieres realizar, vamos a seleccionar personalizada, vamos a elegir la unidad o el disco duro que nos aparece y vamos a crear una nueva partición con un tamaño de todo el disco duro. Se genera una partición extra con etiqueta reservado para el sistema, no pasa nada y vamos a darle clic al botón siguiente. Seguimos con la instalación de nuestro sistema operativo. Ya estamos llegando al 90%, ya quedan pocos minutos para poder empezar a trabajar con nuestra máquina virtual. Solamente quiero hacer un recordatorio. En esta máquina virtual, posteriormente vamos a instalar un servidor en nuestra computadora. Ese servidor va a ser un servidor que vamos a configurar con la aplicación llamada XAMPP y posteriormente vamos a instalar nuestra plataforma Moodle en su versión 3.2 en este servidor. Todo eso lo vamos a hacer en el video 3 y en el video número 4 para que no te los pierdas y sigas conmigo en esta colección de videos. En nombre de PC vamos a dejarlo como servidor. Utilizamos la configuración rápida Voy a utilizar una cuenta nueva y después voy a indicar que quiero iniciar sesión sin cuenta Microsoft Nombre de usuario Moodle sin contraseña Y listo, finalizamos Muy bien, ya tenemos instalado nuestra computadora con nuestro sistema operativo de Windows 8.1 Lo que sigue ahora es cargar La aplicación de XAMPP y cargar también el paquete de Moodle a nuestra computadora Una forma de cómo podemos lograrlo es de la siguiente manera Nos vamos aquí a dispositivos y nos vamos a carpetas compartidas y seleccionamos configurar carpetas compartidas ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener contacto directo con una carpeta de nuestra computadora real Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a agregar acá una ruta para la carpeta Esa carpeta va a ser la carpeta que yo tengo acá dentro de mi disco duro externo y va a ser esta carpeta llamada minicursos servidores locales que es donde tengo las aplicaciones que voy a utilizar Voy a darle clic a este botón de abrir Voy a darle la opción de automontar marcar permanente y voy a darle clic al botón de ok y listo También va a ser importante irnos al menú dispositivos y darle clic a la opción de insertar el disco de imagen para la instalación de algunos otros componentes Se nos va a aparecer en nuestra computadora el montado de una unidad de CD virtual vamos a darle doble clic para iniciar el proceso de instalación y damos clic al botón de siguiente siguiente instalar el asistente nos va a pedir que reiniciemos nuestra computadora virtual nos vamos al explorador de windows y vamos a darnos cuenta que nos aparece acá la unidad que nosotros compartimos previamente la carpeta compartida es la que tenemos acá dentro tenemos los archivos que tenemos en nuestra computadora real esta ventana es de mi computadora real y la que vemos atrás es de la computadora de la máquina virtual ahí ven ustedes los archivos son los mismos los que nos interesan ahorita para empezar a trabajar con windows es esta de shamp y es esta de moodle 3.2.zip entonces son las que voy a cargar en un momento más opciono moodle 3.2 y la voy a copiar en documentos y también voy a copiar shamp para empezar a instalar nuestro servidor bueno vamos a dejar hasta ahí este video tutorial donde simplemente instalamos el sistema operativo de windows 8.1 nuestra máquina virtual y realizamos la configuración de las carpetas compartidas para poder copiar desde nuestra computadora real a nuestra computadora con windows los archivos que necesitamos para instalar nuestro servidor y posteriormente instalar la plataforma de moodle nos vemos en el siguiente video no te lo pierdas si todavía no te suscribes a mi canal me gustaría que lo hicieras hay mucho material que viene por delante de muy buena calidad que seguramente te va a servir nos vemos en el siguiente video chao